Macabeos 12 Esta y la alianza como antes 4 les dieron los romanos cartas para la gente de cada lugar, recomendando que se les condujera en paz hasta el país de Judá. 5 Esta es la copia de la carta que escribió Jonatán a los espartanos. 6 Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y el resto del pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. 7 Ya en tiempos pasados, Arerios, que reinaba entre vosotros, envió una carta al sumo sacerdote Onías en que le decía que erais vosotros hermanos nuestros como lo atestigua la copia adjunta. 8 Onías recibió con honores al embajador y tomó la carta que hablaba claramente de alianza y amistad. 9 Nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos, 10 Hemos procurado enviaros embajadores para renovar la fraternidad y la amistad con vosotros y evitar que vengamos a seros extraños, pues ha pasado mucho tiempo ya desde que nos enviasteis vuestra embajada. 11 Por nuestra parte, en las fiestas y demás días señalados, os recordamos sin césar en toda ocasión en los sacrificios que ofrecemos y en nuestras oraciones, como es justo y conveniente acordarse de los hermanos. 12 Nos alegramos de vuestra gloria. 13 A nosotros, en cambio, nos han rodeado muchas tribulaciones y guerras, pues nos hemos visto atacados por los reyes vecinos. 14 Pero en estas luchas no hemos querido molestaros a vosotros ni a los demás aliados y amigos nuestros. 15 Porque contamos con el auxilio del cielo que, viniendo en nuestra ayuda, nos ha librado de nuestros enemigos y a ellos los ha humillado. 16 Hemos, pues, elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y les hemos enviado a los romanos para renovar la amistad y la alianza que antes teníamos. 17 Y les hemos dado orden de pasar también donde vosotros para saludaros y entregaros nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad. 18 Y ahora haréis bien en contestarnos a esto. 19 Esta es la copia de la carta enviada a Onías. 20 Areios, rey de los espartanos, saluda a Onías, sumo sacerdote. 21 Si ha encontrado un documento relativo a espartanos y judíos, de que son hermanos y que son de la raza de Abraham. 22 Y ahora que estamos enterados de esto, haréis bien escribiéndonos sobre vuestro bienestar. 23 Nosotros por nuestra parte os escribimos. Vuestro ganado y vuestros bienes son nuestros, y los nuestros vuestros son. Damos orden de que se os envíe un mensaje en tal sentido. 24 Tuvo noticia Jonatán de que los generales de Demetrio habían vuelto con fuerzas mayores que antes con ánimo de atacarle. 25 Partió, pues, de Jerusalén y fue a encontrarles a la región de Hamad, sin darles tiempo a irrumpir en su país. 26 Envió exploradores al campamento enemigo y supo por ellos, a su vuelta, que los enemigos estaban dispuestos para caer sobre ellos a la noche. 27 Cuando se puso el sol, ordenó Jonatán a los suyos que se mantuviesen despiertos y sobre las armas toda la noche, preparados para entrar en combate, y dispuso avanzadillas alrededor del campamento. 28 Cuando supieron los enemigos que Jonatán y los suyos estaban preparados para el combate, sintieron miedo y, llenos de pánico, encendieron fogatas por su campamento y se retiraron. 29 Jonatán y los suyos, como veían brillar las fogatas, no se percataron de su partida hasta el amanecer. 30 Entonces se lanzó Jonatán en su persecución, pero no les pudo dar alcance porque habían atravesado ya el río Eleúteros. 31 Jonatán se volvió contra los árabes llamados Sabadeos, los derrotó y se hizo con sus despojos. 32 Levantó luego el campamento, llegó a Damasco y recorrió toda la región. 33 Simón por su parte hizo una expedición hasta Ascalón y las plazas vecinas. 34 Se volvió luego hacia Jope y la tomó, 34 pues había oído que sus habitantes querían entregar aquella plaza fuerte a los partidarios de Demetrio, y dejó en ella una guarnición para defenderla. 35 Jonatán, de vuelta, reunió la asamblea de los ancianos del pueblo, y decidió con ellos edificar fortalezas en Judea. 36 Dar mayor altura a las murallas de Jerusalén y levantar un alto muro entre la Ciudadela y la ciudad para separarlas y para que quedara la Ciudadela aislada y no pudieran comprar ni vender. 37 Se reunieron, pues, para reconstruir la ciudad, pues había caído un trecho de la muralla que daba al corrente por la parte de Levante. 38 Restauró también el barrio llamado Cafenatá. 38 Por su lado, Simón reconstruyó Javidá en la Tierra Baja, la fortificó y la guarneció de puertas y cerrojos. 39 Trifón aspiraba a reinar en Asia, ceñirse la diadema y extender su mano contra el rey antíoco. 40 Temiendo que Jonatán se lo estorbara y le hiciera la guerra, trataba de apoderarse de él y matarle. Se puso, pues, en marcha y llegó a Bexan. 41 Jonatán salió a su encuentro con 40.000 hombres escogidos para la guerra y llegó a Bexan. 42 Vio Trifón que había venido con un ejército numeroso y temió extender la mano contra él. 43 Le recibió con honores, le presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y dio orden a sus amigos y a sus tropas que le obedeciesen como a él mismo. 44 Y dijo a Jonatán, ¿Por qué has fatigado a toda esta gente no habiendo guerra entre nosotros? 45 Envíalos a sus casas, elige a algunos hombres que te acompañen y ven conmigo a Ptolemaida. Te entregaré la ciudad, las demás fortalezas, el resto de las fuerzas y a todos los funcionarios, y luego emprenderé el regreso pues para eso he venido. 46 Le creyó Jonatán y obró como le decía. 48 Despachó sus tropas, que partieron para el país de Judea. 47 Y conservó consigo 3.000 hombres de los cuales, dejó 2.000 en Galilea y mil le acompañaron. 48 Pero apenas entró Jonatán en Ptolemaida. Cuando los tolemaiditas cerraron las puertas, le apresaron a él y pasaron a filo de espada a cuantos con él habían entrado. 49 Envió trifón tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán. 50 Pero éstos, enterados de que él había sido apresado y muerto con los que le acompañaban, se animaron unos a otros y avanzaron, cerradas las filas, prontos para combatir. 51 Sus perseguidores, al ver que luchaban por su vida, se volvieron. 52 Aquellos llegaron todos en paz al país de Judea, lloraron a Jonatán y a sus compañeros y un gran temor se apoderó de ellos. Todo Israel hizo un gran vuelo. 53 Todos los gentiles circunvecinos trataban de aniquilarles. No tienen jefe, decían, ni quien les ayude. Esta es la ocasión de atacarles y borrar su recuerdo de entre los hombres. 53 55 55 56 56 56 59 56 61